Buenas tardes, sí, buenas tardes, estoy grabándoles un videíto, bueno, un pedacito por lo menos el día de hoy, que es jueves, jueves, voy a grabar un pedacito el día de hoy, porque estamos cocinando algo que no nos esperábamos para este día, pero bueno, ya nos animamos a hacer un caldo de qué? De albóndigas. De albóndigas y con hueso de res. Miren, chicas, y ahorita se está... No está la hora de empañar. Ajá, por lo caliente el vapor. Y ahorita voy a empezar a hervir el caldito con, con este... Con un huesito. Con el anillo de huesito, dale, de caldo. Y tiene elote. Y ahorita van a echar las albóndigas. Ah, dale, ahorita vamos a poner las albóndigas, que ya le pusimos un poco de chipotle. Y también este, ¿cómo se llama esta? Y hierbabuena. Y hierbabuena. Y hierbabuena. Y acá estoy haciendo las albóndigas. Ya tenéis unas bolitas. Para ponerse la mitad que empiece a hervir. Así que ya se nos va a hacer comernos un rico caldito, aunque la verdad el clima no se presta ahorita para un caldo, porque está caliente. En los calditos ya las echan el tiempo del día. En el tiempo, los días de atrás, que estuvo bien frío. Ahora vamos a hacer un caldo con este calor. Hasta vamos a prender el aire, es más, ahorita. Miren, aquí están los cejotes que ya mi mamá ya los lavó, ya está limpiecitos. Y eso es el último, ¿verdad? Porque esos luego están. Esos luego están. Y este, pero ahorita vamos a ponerle las albóndigas, ahorita que empiece a hervir. Y ya. Y acá está el chipotle que le puse. No le puse mucho, poquito, nomás para que tenga el saborcito a chipotle. Y sí, y miren lo que me regalaron hace rato. Miren nomás esta belleza de flores. Les voy a presumir. Miren, más que bonita, nada más que bonita se está, ¿verdad? Se ve bonita así. Muy bonita se está. Me trajeron un ramo de flores. ¿Cómo ven? Mi amorcito me trajo un ramo de flores. Está muy bonita. Me encantaron y me gustó mucho los colores que agarró. Rosita, bajito y fuerte y amarillita. Así bien bonitas, miren. Ya le puse la comidita ahí para que dure. Para que dure. Ok, ya. Voy a empezar con lo que me traje chencha, porque ya empezó a hervir el caldo. Sí, ya empezó a hervir. Y ahora sí ya le voy a tener que poner las bolitas. Y sí. Ah, y también en la parte me estoy echando un múster para que me aliviane. Un poquito media de la alergia, mamá. Estoy mirando un poquito los ojos. ¿Cómo no dices? Me voy a echar la cucharada de la vitamina. Ah, de veras, mamá. No me he acordado. No me he tomado la cucharada. No me he tomado la cucharada de la vitamina. Pues ahorita, mamá, se lo quita, mamá. Porque estoy tomándome el múster. ¿Qué va a pasar? La voy a poner aquí para darle a la cucharada y la prenda. Ajá, para que me acuerdes. No me acordaba de la cucharada de la vitamina. Así es la importante. Pero yo me acordé del múster para que me aliviane. Es que ando un poquito mal de las alergias. Desde ayer estoy con eso de las alergias de los ojos. No sé si sea por los cambios de clima. Y ahorita que los árboles también están como medio raros. Que como querían enverdecer. No sé si sea por los cambios, chicas. Bueno, saludcita. Para que me aliviane. Vamos a empezar. No me lo voy a terminar todo. Es mucho para mí solita. A ver, a ver, me ayuda. A ver, se me ayuda a mí. Con razón mi mamá no quiere amasar la masa. Yo ya me cansé. Es que me gusta dejarla bien masadita para que salgan bonitas, suaves. Suaves. A veces salen, si no la amasa uno bien, salen así bolitas como crudas. Como para cuando uno hace tamales. Ay no, es una friega. Cuando uno hace, yo hago un cacho de tamales. Ah, sí, ella no. ¿Qué hiciste una vez? Dos. ¿Una o dos veces? Sí, señor Isabel. ¿Quieres que yo le haga tamales? Cuando estaba embarazada, Isabel. ¿No te acuerdas que una vez que tenía antojos de tamales? Y yo, pues vamos a ver si nos sale. Y yo me acé la masa porque ella estaba embarazada. Me acuerdo que sí hicimos una vez. No sé si una o dos, pero hicimos. Pero es una friega. Con razón. ¿Qué tan carlos tamales? Me acuerdo que ya. Ya me agité. A ver. A ver, tócalo. Ya. Ajá, ya. Ya está bien. Vengan. ¿Encargan una pizza? Por si no quieren caldo los niños. Pues una, Juanito, porque Juanito no va a comer caldo. No le gusta el caldo. No. Cargan una pizza para... Adiós. Hola, adiós. Dos pizzas yo creo, ¿no? Ajá. ¿Dos pizzas? ¿Cómo se? Sí, dos. Sí. Igualito dice que se comió. Ajá. Le gusta. Que se come una sola, mamá. Ay, yo voy a mochar en el topipos. Bueno, esos son los vlogs porque se... ¿Cómo va el caldazo? Vamos a ver el caldazo. Miren nomás. A mí le falta poquito, ¿eh? No creo que todavía está. Le falta poquito. Pero les voy a mover aquí poquito para que vean las... Las albóndigas que no se me desbaratan nada. Mi mamá está sorprendida. Es que a mí sí se me desbaratan. A ti sí, madre. Es increíble. A lo mejor algo te falla, ¿no? No sé. ¿Por qué me falla? Porque yo hice ni la mitad de la carne molida. Y le puse un... ¿Pero ya te echaba la carne? Sí. Y le puse un huevo. Voy a hacer... Voy a intentar de nuevo. Ajá. Nada se me desbaratan. Ya están los cejotes. Ahí te levanta poquito. Sí, les falta todavía. Sí, pero para que vean las bolitas. Mira. Aquí están. Están bien bonitas las bolitas así de su chapaño. Y aquí está el hueso. El hueso de carne de res. Y ya. Otro ratito más. Y el caldazo ya va a estar. Mientras mi mamá está echando las tortillitas, yo me voy a poner a acomodar esto súper rapidito. Tengo un despapaya aquí en mi cuarto. Quiero también quitar esa colcha de ahí para poner la nueva que me compré ayer. Por cierto, ayer no les he mostrado mis compritas. Ahorita se las voy a mostrar. Ahí las tengo. Tengo todo ahí súper rapidito. Ya me di una malita de gato, una peinadita porque estaba toda greñona y me puse gotitas en mis ojitos porque me arden. Me arden la alergia. Me está dando duro. Y sí, chicas. Bueno. Primero les voy a mostrar las compritas de ayer que fuimos con mis papás. Y aquí las tengo todas. Miren. Todas aquí las tengo. Todo lo que agarré ayer. Ahí está. Y ya está. Unos chocolates. Bueno. Les voy a mostrar aquí. Ahí merito. A ver. Esta blusa qué. Oh, también esta blusa me la compré. Ah, no. Esta es otra. Esta ya tengo que inventar a la mugre. Es que me tenía esa puesta y me la quité y me puse esta más flojita porque me gusta andar cómoda en casa. Bueno. Les voy a mostrar súper rapidito las compritas de ayer. Y en mi acuerdo... Ah, fui a la que fuimos al arroz y a la otra tienda. Que no me acuerdo cómo se llama la otra tienda. Bueno. Lo primero, lo primero es este aceitito que es para el cabello para que me ayude a que me engrese mi cabello, me crezca. Vamos a ver qué tal funciona. Y también esta cremita y también este y también este aceitito para el cuerpo y unas uñas que ya ven cuando me pongo mis uñas. Ay, nada más que la cámara no aprecia nada. Ahí está, miren. Ahí está. Nada más que es de otra marca y también un paquete de estos para quitar los bellos ojos. Los bellos ojos. Ahí está. Y también un paquete de cepillos. A mí me gusta siempre tener este... Hay cepillos por alguna emergencia. Aquí hay. Y también un paquete de... de jabón. Vienen cuatro jaboncitos. Ahí está. Olio bien rico. Y también otra cajita de uñas. Y estas son de las que a mí me gustan de esta marca. Miren. A ver, ¿cuándo me pongo estas uñas? Yo creo que el fin de semana si puedo mañana me las pongo, miren. Porque no me he puesto uñas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me estoy dejando. Y también una crema de este color rosita que es esta marca. La marca del jabón. Miren. Color rosita para el cuerpo. Para el cuerpo y para la cara. Ay, no sé si están bien así, chicas. Porque como que la cámara de repente se medio... se medio va. Y también este para el cuerpo. Lo voy a poner en mi baño para que no se me olvide. Miren. Viene así como... Como... ¿Cómo se dice? Para esfoliar. Pues sí, es esfoliante. Es esfoliante para el cuerpo. Y también los chocolatitos. Que ya les mostré los chocolatitos. Y también... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, por último yo creo que es esto. Miren. Por último es esto. Que es para el maquillaje cuando vayas de viaje. Porque nos vamos a ir tal vez de viaje. Tal vez de viaje. Así que agarré esta bolsita. Y viene con esta aquí adentro. Miren, chicas. Chicas del coro. A ver. Déjenme... Pongo la cámara de este lado porque no me la está... Agarrando bien. No me la está apreciando bien la bolsita. Miren qué bonita. Esta está bien bonita. Está bien brillosita. Esta viene adentro. Y es así transparente para el maquillaje. O para otras cosas, ¿verdad? Así que pues ya me compré mi bolsita. ¿Qué más? Y es todo. Creo que sí. Es todo morrocho. Es todo morrocho, güey. Así que voy a apurar con la ropa. Porque ya... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Sí, mi chico. Ya son las cuatro. También a las cuatro, chicas. Ya mi mamá empezó a echar tortillitas. Ya le amasé la masa. Esta también ya está sucia. La voy a poner para aquel lado. Esta es ropa de Benny. La voy a tener que guardar. Voy a tener que comprar otra cajonera. Ahorita le voy a decir a mi hija que me encargue otra cajonera de esas. Porque sí se necesitan bastante y así para tener... Así para la ropa que no se cuelga y la ropa nada más que se doble y ya. Bueno, esto lo voy a poner en gancho. Y esta es ropa interior. Y aquí está mi mamá todavía dándole duro con las tortillas. Para que se respale. Ándale con un rico caldo con limoncito. Vamos, ahí está. Ahí está. Ahí está Bredita que ya llegó con las pizzas. Para los niños que no saben comer esto. Para los que no quieran caldo hay pizza. Ahí está el caldazo. Yo sí quiero un plato de caldo. Yo también tengo ganas de caldo. Yo también. Hoy nomás. Hoy nomás. Ahí está. Y aquí hay frijoles puercos por cierto. De veras no los... Qué ricos, amá. Los frijoles puercos. La cámara se pierde. Unas tostadas de frijoles. Y unas tortas también. Ah, sí, sí. ¿La torta? No, hombre. ¿Una torta? Uf, uf. ¿Para qué quieres más? Sí, sí. Sí. Ya está bien caliente el comar. Dándele. Dándele. Está bien buena si comar. ¿Te gustó, verdad? Sí. A mi mamá le gustó el comar. Sí, está muy bueno. A mí también me encantó mi comalito. Y el otro que tenía, ya estaba bien feo. Por eso digo, ya voy a sacar el nuevo, ya para estrenarlo. Pues tú dices que no hay que dejarlo. No, porque nunca sabes. Porque tú no sabes si vas a... Alcanzar. Alcanzar. Ándale. Que lo vas a alcanzar a estrenar de verdad. Hay que estrenar nuevo. No hay que guardar lo que hay después, después. Ajá. ¿Qué tal si ya uno ya ni amanece? Ajá. Nunca sabemos. La vida no la tenemos comprada. No la tenemos comprada. Solo Dios sabe a cuándo y la hora y el día y el minuto y en qué lugar. Puede ser hasta aquí el mismo en la casa. Sí. Es la muerte. Es así la muerte. En un cerrar de ojos ya no estás en este mundo. Miren que ahorita se está despojando ya. Ya porque el comal está todo lo que da. Listo. Está listo. Se me antojó un taco con queso. Ay, mis ojitos. Miren nomás, parezco que le estoy llorando a alguien. Ya me puse mis gotas pero como quiera todavía los tengo medios rojos. Ahí está. Estoy apuntando para aquel lado. Ahí está. Ahí está. Aquí estoy. Vénganse a comer. Vénganse a comer que los invitamos. Un platito de caldito. con unas tortillas hechas a mano. Caldito con con tortillas a mano recién salidas del comal. Bueno, y albóndigas. Y albóndigas. Ahí está. Vamos a esperar a que lleguen todos para comer. Ya tengo los platos ahí. Oh, ya tiene mi mamá que es listo. Ya todo, miren. Todas las cucharas, limón. Están todos los platos y las cucharas y los limones para el caldazo. Para el caldazo. Con harto gusto, Denny. Ajá. Llegó, llegó. ¿Quiere a venir? Ya llegó, Denny de la escuela. Y acá vienen los demás, eh. Vamos a... Ya vamos a empezar a servir los caldazos. ¿Qué quieres? ¿Hay pizza? O albóndigas. O albóndigas. Pizza. Ándale, puedes decir, Denny, que quiere pizza. Y aquí están las albóndigas. A todo lo que da. Vamos a servir el caldazo ya. Miren. Miren nomás. Ahí está el caldazo. Voy a servirme aquí. Este va a ser mi plato. Ya serví lo demás. Ahora yo... ¿Te echaste un hueso todito? Sí. Le eché un hueso porque le gusta el sabor. El hueso da sabor. Yo también quiero un hueso. Por ahí un hueso nadando. ¿Y el hueso por qué? Mira. Porque me sangré chiquitas porque era la... Y un elote. Qué rico. Y con tortillas. Má, ¿dónde está el hueso? Aquí está el hueso. El hueso es el que da el sabor. El sabor del pollo, dicen por ahí. Ahí está. Un poquito porque si no, no me lo termino. Ahí va. Acá están los demás. Ven, y está comiendo su pizza. Ahí está su pizza. Y acá están los demás platos. Aquí está el otro plato. Ahí está mi papá comiéndote en su otro plato. Y las tortillas a mano. Miren más. Tortillas calientitas. Y aquí está el limoncito. Y así que buen provecho. Vamos a comer. Así se ve mejor con la luz prendida. Me faltó la luz. El de mi papá. El de mi mamá. Y el mío. Y las tortillitas. Miren nomás. ¿Qué más le pedimos a la vida? Gracias a Dios por estos alimentos. Y el limoncito. Ahí está. Listo, Calisto. Yo me puse tenis para salir. Miren. Me gustaron estos tenis porque están bien cómodos. Ya mi mamá ya está lista. Calista. Buenos días. ¿Sí, verdad? Buenos días. Ay, no sabía, ma. ¿No? Buenos días. Buenos días a todas las personitas. Aquí estamos. Y otro día más. Otro día más. Y el cuerpo lo sabe, ma. Es viernes. Ah, es viernes. El cuerpo lo sabe. Por eso andas muy guapa. Y yo aquí terminando de arreglarme una carreta porque ahorita me acabo de salir a bañar. Y pues así voy. Ay, acá estoy. Acá estoy. Porque está el solecito súper calientito al día de hoy. Y la Dechi le ganó el lugar a mi mamá. A ver, ma. Acá está la Dechi. Mi mamá anda peleando su lugar y la Dechi no se quiere quitar, mira. A mí me gusta aquí estar en la ventana y ella también. La Dechi no se quiere quitar. Luego, ¿tú crees que yo andaba buscando a la Dechi? Ajá. ¿No ves que se parece a una cobija que tiene Brenda? Ay, ¿dónde está la Dechi? Ahí ya se ve. Y al pie de mí. Te ando viendo a poco. Ella estaba al pie de mí. Es que está en la cobija que tiene esta Brenda. Se parece. Se parece al color. Y yo digo, bueno, ¿dónde está la Dechi? No, pues ahí estaba, pero al pie de mí. Ya regresamos porque se descargó la pila. Mi mamá confundió la Dechi con una cobija. Con una cobija. Confundió. Si me hubiera cobija no la machuco. Ahí la destrepo. Te confundieron con una cobija. ¿Qué es eso? La destrepo. ¡Qué vergüenza! Bueno, voy a apurar de arreglar. Nada más que el sol está bien fuerte que hasta la cámara no quiere agarrar. Me puse guaditas en los ojos porque ya los tenía medios colorados. Y aparte que me levanté hace ratito. Bueno, ya me había despertado y me puse a editar un video. Ya lo tengo guardado. Nada más para el rato. Yo vi uno que viene no sé cuántas horas. Ese yo decía noche. Siempre lo subí porque no era no estaba tan largo. No estaba largo. Aparte no era muy largo. Sí, y me puse a verlo ahorita yo también porque yo no lo había visto. Sí, ese lo subí anoche. Como a las 10, yo creo que eran las 10 ya. Y yo a ver, lo voy a subir. Y sí. Pues aquí me voy a poner un ratito. Nada más más media arregladita porque vamos a ir a los chinos. Vamos a ir a comer chinos. Vamos a llevar a mis papás a comer chinos. Y está cerca. Está eso. No está muy lejos. Está cerca. Ya nos están esperando. No más que estamos esperando también que llegue Brenda con William porque creo que creo mi hija. No, Brenda. Ah, Brenda. Brenda me dijo creo que quería ella. Yo le dije. Ella me dijo. Y ahora traigo una memoria y yo decía para si teníamos música. Oh. ¿Qué es eso? Esta es una memoria que se le pone a la bocina. No, no tengo bocina. Me la voy a comprar nomás no ir. Voy a comprar una bocina para escuchar música así como a mí me gusta. Nada más poquito porque no se ve los ojos todos tristones. De por sí la alergia todavía no me deja bien. Voy a tomar una pastilla ahorita de ver. Una pastilla de la alergia. Ah, que hermano. No, no. Porque hoy tengo muy delicada de mis ojos. Feliz viernes para todos que el cuerpazo ya lo sabe. Y como el cuerpo lo sabe pues ya nos va a volar la greña al ratito a comer. No hemos comido nada más un batidito. Batido de ¿qué? De papaya, mamá. Sí, sí. Hizo mi mamá un batido de papaya. Todas las mañanas hace batido de papaya con la vena y no sé qué más, ¿eh? ¿A poco no te sientes a gusto del estómago? Sí, bien así bien relajado. Ya con algo en el estómago no se levanta uno muy bien y me ayunas pues, va. Ándale, ajá. Yo todo, todo lo... Vengo años haciendo... No me alcancé a poner las uñas y era... Me iba a poner estas uñas también bonitas. ¿Sí, mamá? Ajá, están bonitas. Me hubiera agarrado... Había dos. Me hubiera agarrado las dos. Pero bueno, se me durmió el gallo. ¿Qué iba a hacer? Oh, voy a poner un poco de crema de esto. Un poco de esta crema. Y ya todavía tengo las cosas de las compras que no las he acomodado en su lugar. Esto es para el baño, esto es para el baño, los cepillos dientes para el baño, la crema también. No me podía medio levantar. Ponía que me levanté a las 5.40 más o menos. Y luego no me pude dormir luego. Medio meses de leve. Se me espanta el sueño y regresa. Y así está. Ya, creo que ya. Nomás vamos a esperar a Berendita. Vamos a esperar a Berendita porque ella sí quería ir a los chinos. Yo no te dije, mamá, no quieres ir, nos van a llevar a comer. Por eso, yo le dije desde ayer. Ah, yo le dije que sí quería ir. Yo le dije en la mañana, mamá, no quieres ir, vamos a ir. Nomás que pues tenía que ir a recoger a William. Y ahora sí. Y nos vamos. ¿Ya manejó a William? Sí, anoche se lo llevó hasta allá. Está bien, María. Sí sabe. Lo que pasa es que nomás tiene que perder un poquito los nervios. Por eso hay que soltarle el carro todos los días para que él vaya perdiendo los nervios. Después, días se los voy a soltar. Ahorita que está. Porque si no, nunca va a prender si uno no le da el chance, va. ¿Dónde está mi spray? ¿Dónde está? Híjole. Aquí está. Aquí está. Hice un poquito de color para que no vean la tampajiza. Ya ni tengo. Se me olvidó de encargar esto. ¿Dónde está? Este me gustó mucho. Y es como un líquido y se ve bien, bien, así como no se nota mucho, va. Media chapeadona. Ya ni tiene. Ya nos están esperando, pero mientras nos están esperando, estamos esperando a Brenita, como quiera. No me pensaba dar un baño, dije, ay, así, no me cambio. Pero no me sentía a media, los ojos callos. Digo, no, para despertar me tengo que dar un baño. ¿Ah, Dechi? ¿Te confundieron con una cobija, Dechi? Ay, Dechi, Dechi. Es que se parece bien al color. Dejó a Brenita que ya le haga la cita. Pero no le echo la cita del peluquero. Le haga la cita. Pues su dueña que le haga. Ajá. No le. A ver. Ha descuidado al, la dueña ha descuidado a la Dechi. No que la quiera tanto, dice la dueña, pues ándale. Ahí que demuestra, Dechi. Ahí que demuestre. Brenda, Brenda. ¿Y cuál es Brenda? Deci está esperando a Brenda tan ortizada en la ventana y mi mamá, ahí está mi mamá sentada y está notizada porque quiere ver. Quiere estar viendo que llegue Brenda. Todavía no llega. Ya me lo va a llegar. Sí. Estoy hablando de ti. Voy a guardar mi celular. Y mi computadora ya se guardó yo creo el video. Para el rato. Y ya se guardó yo creo. Ya van a ser las 12. Apenas. ¿A qué hora sale, güey? Miren quién llegó. Y bien guapo. Me gusta cómo te ves con eso. Sí, pero... Me gustó bastante. Me gustó bastante. El color te queda muy bien. Mira los colores encendidos te quedan bien bonitos, ¿verdad? Sí. El pantalón como de vestir y zapatos de vestir. ¡Wow! Y eso. Un chocolate para que te endulces la vida. Y un pedazo para mí para que me endulcen la vida. A ver. ¿Están ricos estos? ¿Por qué estás tan linda? ¿Eh? ¿Por qué estás tan linda? ¿Está bueno? Ajá. Provechito, ¿eh? Y les dije provechito. ¡Está rico! ¿Por qué te dé energía? Está bien. Ah, para que te dé energía, tía, mía. ¡A mí! Oye, yo necesito... No, tú tienes de sobra. Yo necesito energía porque yo sí siempre estoy todo desganado. Todo es... de sinergias. Así que tienes que pasar tú a mí. Supuestamente yo te... Tú me tienes que ayudar a mí. Pues al otro, tú me vas a ayudar mejor a mí. Vas a hacer al revés. Te voy a cargar. Ajá. Yo, yo no me doy las... Me dio rimas en las papas. Estamos esperando a Brenda. Brenda. Ya va a llegar. Para irnos a comer chinos. Ya mis papás ya están listos. Ya están en la sala. Están esperando. Ajá. Están esperando. Están esperando a Brenda. Vamos a ir a la troca blanca, ¿no? Sí. Ajá. Ajá. Para no sacar la tuya. ¿Puedo parquear? ¿Puedo parquear? Es que los estacionamientos ahí en donde vamos, donde están los chinos, están muy chingostitos. Ajá. Están muy chingostitos, sí, porque la luz está de aquel lado. Y si te pones allá, pues la luz no se va a mirar. ¿Estás contenta conmigo? Ajá. ¿Sí? En la mañana edité un video hace rato. Ajá. Ya lo tengo guardadito ahí. Para el ratito. Ah, anoche subí un video. Sí, ya lo miré. Lo subí como a las 10 porque no estaba tan largo. Y digo, ya lo terminé, ya puede que lo subas y lo subí. Y ya estamos listos, nada más estamos esperando. Oye, te está saliendo mucho pelo. ¿Ya? ¿O no sí? ¿Sí? ¿Quién sabe? Sí. De repente siento como que sí y a veces siento como que será o no. Sí, ya me siento así como que tengo mucha chiquitera. Mucha chiquitera. ¿Sabes de qué sale? ¿De qué pasa eso? ¿De qué? De estrés. Mucha preocupación. Es que yo soy una persona muy estresada. ¿No? Y aparte que la... Oye, tengo pantalones negros igual, ¿no? Nomás me falta la playera, la blusa amarilla. No tengo un color así. Tú tú eres pink, 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 pink. Yo soy puro rosa, negro y un poquito de blanco. Yo hasta la única amarilla que tengo. Piquito. ¿Qué día es hoy? Pues es viernes. Viernes. Por eso, por eso estamos como estamos todos guapurrios porque el cuerpo lo sabe. Sí, vamos a comer. Y hay que disfrutar la vida que es muy corta, ¿eh? Y no hay que amargarnos las... Yo tengo hambre más, yo... ¿Y quién te dijo que no comieras nada? Pues tú me dices. Yo me dices. Qué obediente. ¿Qué quieres comer? Mira, para ir a un buffet tienes que ir con hambre. Exacto. Porque si tú dices, ay, me voy a echar un café con un pan y ya a las 12 nos... Bueno, te echas el café y el pan a las 9 y a las 12 nos vamos, no vas a llegar con el hambre que debe de dar. Mamá Rosa me refirió el pan y le dije, no. No, pues ya valió. No vas a comer allá. Ya valió, no vas a comer. O sea, sí vas a comer, pero no igual. Ella me dijo, ¿quieres pan? Dije, no, no. ¿Qué voy a comer allá? Le digo a mis papás, no vamos a comer nada para ir con hambre porque si comemos algo de por sí, tenemos el estómago chiquito y luego comiendo algo aquí y vamos al buffet, al buffet hay que ir con hambre. ¿Ya te pesaste la báscula? ¿Ya aumentaste el peso? No sé, no tengo báscula. Le voy a comprar una báscula para darme cuenta. Como no he ido al gin, ya que ya me pesaba en el gin. Ya aumentaste, ya aumentaste. Pesaba 100... La última vez que me pesé, 100, 19, 18. De 18 a 19 pesaba. De 18 pesaba. Entonces, siento que subí un poco. Tienes báscula aquí, ¿no? No puede, no te estoy diciendo. Ahorita si vamos a la Walmart, tenemos que pasar a comprar la antena para la televisión, para ver las noticias, los canales locales, ¿verdad? Sí. Ahorita no vamos a dar la noticia. ¿No? No, después la vamos a dar. Que la vean. Una noticia que después ustedes van a saber, pero ahorita no coman ansias porque yo sé que van a estar. ¿Qué? 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 ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ahorita no vamos a decir nada. A lo mejor para el siguiente videito que grabe, a otro día o tal vez pasado mañana, a los días, no sé. ¿Cómo te sientes? Bebé. No sé, bebé. ¿Bien? ¿Te sientes amada? ¿Sí? Amada, 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 amada. Tengo que cambiar el nombre. ¿Qué? De Maritza te voy a poner Maritza Amada Mari. ¿Qué? No. Iris Amada Maritza. ¿Apudo o qué? No, amada es el nombre. No. Porque eres amada. No, yo pensé que me ibas a poner así de flaquita amada. ¿Cómo fue eso? No, yo no. Flaquita me gusta porque... Maritza Iris Amada. Sí, estoy flaca. O amada... Sí, estoy flaca. Amada... No, Iris Amada Maritza. Como tú quieras decirme. Te gusta. Ya me cansé de este brazo. Ay. Ya me cansé de este brazo. Como que se durmió. Sí, así que estamos esperando... Que ya llegue Brenita. Que ya llegue Brenita y nos vamos. Ahora sí. A la troca. Que nos huele la greña. ¿Bajamos los grises? Sí, que nos huele la greña. No, no, me voy a despeinar. Voy a bajarme... Ay, qué rico pelo. Voy a bajarme con la greñera así alborotado. Ay, qué rico pelo. De por sí no tengo tanto cabello. Y luego con el viento me lo va a dejar todo esponjado todo. Oye, qué rico hueles. Porque me acabo de bañaaan. Es muy escuro en tu cabello. Ya nos vamos. Ya llegó Brenda. Ya estamos esperando. ¡Daisy! 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 Ven pues, entiende. Mira. Dice que no. No te da vergüenza. A ver, espérame. Ahí tú te sacas. ¡Caura! ¡Ay! Ya. Está pesada. ¿Estás gordita? Sí. Esta Daisy nos hizo correr. Es que ella quiere salir también. Ahorita te saca Brenda cuando lleguemos. A ver que te la sacas atrás. ¿Cómo maneja tú? Yo manejo. Yo voy a ser la chofera. Sí. Ya nos vamos. Ahora sí. ¿Qué móvil de pasajero ahora? ¡Ay! Me hizo dar vueltas la leche. ¿Y a ver cómo se sale? Parece una niña. A ver, creo que está abierta o no está abierta. Vamos a ir aquí hasta la troca. ¿Está la llave? ¿Venta, no? No, ya la traigo. Vamos a ir aquí en la troca. ¡Oh, pero! Vamos a buscar su sobra. Brenda, manda el mensaje a William Paqueche. Ya ven. Que lo eche por dentro, va. Ya está abierta, cropa. Ya nos vamos. Ahora sí, ya. Mucho blabla. Ya tenemos hartambre. Ya está abierta. Suban, suban. ¡Ah! Fuera, vamos. Ah, por cierto, mi mamá. Así de eso al vino. Le da... Trabajo subir. Se necesitan los escalones aquí. ¡Ay, Dios mío! Hay que ponerse. No, si es que está alta la troca. Y pone siempre la... Vamos a ver cuánto cuestan esos para... ¡Uy! Pone siempre la que no es. Pone el pie izquierdo. No, está ya buscando como no le sé aquí. Están buscando el volumen. ¿Ya listos? Ya. Sí, trae el el... Aquí vamos. ¡Uuuu! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Familia! Bonito, familia. ¡Vámonos! Se bajaron todos. Y yo me quedé al último. Mírame, chicas. Ya. Ahora sí vamos. Vamos. ¡Ay, aquí está lleno de... El estacionamiento está lleno ahí enfrente. Vamos a caminar. Ya se echó, ya ve. ¡Ay! ¡Aquí venimos todos! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Todo, hombre! ¡Uuuu! ¡Ya las ricos se están comiendo la otra! Mira, aquí estaba otro. Ah, acaba de salir, ¿verdad? Miren cómo está lleno aquí todo. Todo está lleno aquí el estacionamiento. Allá están los de los chinos. ¡Ahí! ¡Del buffet! ¡El buffet! ¡No, pero ahorita! ¿Ahí? Ahí vienen asesores para teléfono. Todo lo que quieras. Pable de cinco, ahí. ¡Ah, sí! ¿Él ya sabe? ¿Él ya sabe? ¿El buffet? ¿Le has ido tú ahí? ¡Sí! Ahí voy a comprar la casa. ¡Oh, sí! ¿Tú necesitas uno? ¡Ese es nuevo! ¡Pero! ¡Ay! Pero todavía no está abierto. Pues sí, apenas lo van a abrir. Todavía no está abierto. ¿Está así o no? Sí, va. El Fabi Love. Ahí hay patitas. Sí, yo sé. Puches, pantallas. Ya he comprado ahí. No sé qué pasó allá, pero allá está la policía que arrestó a alguien. Ah, pues está un banco ahí. Está ese banco. ¡Era grande! Siento que no veo. ¿Sí se ve? Sí. ¿Está llegando ahí? Sí. Fíjense. La figura esta, ¿cómo está? ¿Es aquí? Sí, es aquí. Vamos así a comer. Todos con sus platos y su soda. Y Brenda, acá está mi mamá también. Y papi. Así que vamos a comer. Sí. ¿No es bueno? Sí. Muy bueno. Sí. Está con el hambre. Y la copa. ¿Qué pasó? No, está buena. Entramos muy contentos y con hambre y salimos. Y salimos con la cara agacha. Hasta con sueño. Y hasta sueño, tengo siento el cuerpo pesado. Ay, no, ¿cómo comimos? Creo que todos comimos así, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Ah? Ya llegamos hace rato y ya nos vamos de nuevo. Ya nos echamos un sueño. Ya descansamos. Ya son las, ¿qué? Ya son como las cinco nomás. Cinco. No, ya son como casi las seis. Porque ya se empezó a meter el solecito. Vamos a la tienda. Oh, oh, oh. Vamos a la tienda. Oh, oh. ¿Qué vamos a la tienda? Nada, perder el tiempo nomás. Mi mamá necesita unas cositas. Vamos a ver si se encuentra ahí. Vamos a ir al mismo lugar que fuimos esa vez. Donde están todas pegadas. Vamos a ir, creo que a la Didis. Ahí está. Y Marcos. Y creo que no más esas. Son las que nos faltan. Ay, ¿qué creen? Pues Juanito se animó a ir. No sé qué quiere. Dice que quiere ver. Quiere bobear. Ajá, quiere algo. Quiere algo. ¿Verdad, papá? Quiere algo, dice él. Aquí tengo mi reloj. ¿Tiene un suéter? No está. O no sé. Un suéter delgado. No, apenas van a ser las seis. Faltan como veinte para las seis. Yo pensé que ya era. Bueno, pues ya nos vamos. Llegamos a la tienda. Me voy a estacionar. Por ahí. Estamos viendo las cartas. Las bolsas que digan. Y miren, esta me enamoró. Está bien bonita. Y mi mamá está viendo esa. Está bonita esta. Sí, pero esta me encantó. Miren, esa también está. Pero me gusta más esta. Y miren, está más rosita. Una blanca. Naranjas. A ver. Miren cómo se ve. Bien bonita. Bien bonita. Bien bonita que está. Y a mí más se va a decidir. Yo creo que por esa blanquita. Es como cremita. No es tan blanca. Bueno, yo me voy a llevar esta, ¿eh? Porque esa sí me gustó bastante. Ya saben que este es mi color. Ajá, para los lentes este. Ajá. O para los lentes. O lo que ella quiera poner ahí. Mira, ahí tiene bolsa aquí. Ajá. Mira que está bonita. A ver, a todos los días. A mí me gustó esta también. Esta que estoy viendo aquí. Esta. Miren. Esta también está bien bonita. Muy bonita. Juanito, miren. Con lo que llegó. Ya viene cargado. Y una pesa. Oh, my. ¿De 20? Yo no busco la otra. ¿Y la otra? No, no está. Hay una. Pues con una, ¿qué sí? Viene de un par o dos. No, puedes agarrar de una o de dos. No, no hay como más. A lo mejor por ahí tiene que ver. ¿Sabes? Yo chido de tres. ¿Sabes dónde había? Ahí con Isabela, allá en la, donde ella está. Allá sí había. Yo chido de tres. Si me quiera bien. Llegó. Llegó con una pesa. Mira. Cuéntale. Ya, mi pasta ya. ¿Qué bonita? Ma, mi pasta ya. ¿Allá? Sí, cuéntame voy allá. Punta la bolsita y se cayó. Mira, está bien bonita esta prenda para ti. Para ti. Mira, la puso este aquí. Esta no. Hay muchas bolsitas aquí, miren. De chiquitas, de todos los amantes. Veinticinco, ajá. De veinte. Necesitamos la otra. No, no está. Ahí por ahí tiene que estar. Voy a ver. ¿Dónde fue mi mamá? Oh, acá está mi mamá. Ajá. Ya, Juanito ya se va con mi papá. Va a buscar a mi papá. Pues aquí andamos viendo. Miren, qué bonita los corazones. Mira, Brenna. Los corazones.